Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nuestra amada patria, de norte a sur, de este oeste, todo nuestro amor, toda nuestra pasión. Bienvenidos. Primero de noviembre. Bienvenido noviembre. Bienvenida. Estas navidades que arrancan hoy, primero de noviembre del año 2017. Qué año tan complejo, qué año tan luchado, qué año de grandes lecciones, 2017. Año en que nos ha tocado enfrentar circunstancias duras, complejas, adversas, pero con amor todo se puede. Todo, todo se puede. Las más dolorosas circunstancias, adversas circunstancias, convertirlas en una oportunidad para el avance de la patria, para el avance de la felicidad colectiva, de la felicidad social. Primero de noviembre. Llegó el mes número 11. Número 11. ¡Ay, papá! 11. Vamos a los últimos 60 días de este año. Hoy es el día de los santos, ¿verdad? Pido a todos los santos, nos protejan. A los santos conocidos y desconocidos. Y por conocernos, den sus bendiciones, nuestros recuerdos, a nuestros familiares fallecidos, a nuestros seres queridos. También le pedimos su protección, su amor, su fuerza, su energía. Primero de noviembre, mes de noviembre, precisamente, estamos arrancando un mes de noviembre en ofensiva social, en ofensiva política y en ofensiva económica también. Un año bastante complejo. Estamos en Consejo de Ministros. Un saludo, Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aysami, Vicepresidentes de Gobierno, compañero Castro Soteldo, de Economía, compañero Vicepresidente de Planificación, camarada Ricardo Menéndez, compañero Elías Agua, Vicepresidente de Misiones Socialistas. El día va saliendo para la UNESCO, a importantes reuniones y a la exposición de los logros educativos de la Revolución. De aquí va saliendo a París, Elías. Saludos a todos nuestros amigos por París. Igualmente, el Vicepresidente de Soberanía Política, General en Jefe, querido compañero, Vladimir Padrino López. Un saludo a nuestro Comandante Estratégico Operacional, que se encuentra recuperándose también de algunos golpes que recibió en actividades deportivas. Saludos, Remigio Ceballos, almirante en jefe, querido compañero. Un saludo, ministro, ministra, camarada Jorge Rodríguez. Un saludo muy especial de hermanos, compañeros. Primero de noviembre, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, atención, madres y padres, jefes de familia, más madres que padres, porque en el hogar está la jefa. ¿Cuántas serán las jefas de familia? 90% en el hogar venezolano. Llegará, ¿verdad? Blanca, el cauto, camarada. Eso es un dato muy importante que nos da Blanquita. La mujer venezolana sola dirige el 40% de los hogares de Venezuela. Nuestro amor, nuestro acompañamiento, nuestra hermandad, así, mira, vamos juntos, mujer. Tú no estás sola. Contigo estoy y contigo estamos. Mujer venezolana, con tus hijos y con tus hijos, con tus nietos y con tus nietas. Vamos juntos, mujer. Vamos juntos para lo que salga, para lo que sea y para lo bueno, sobre todo. Para la lucha, para la solidaridad y para el amor. Y el resto de los hogares, la gran mayoría son dirigidos por mujeres, los hogares en nuestras casas. Ahí la mujer es la que fija las pautas, dirige, tiene el proyecto, el plan de la patria por hogar. Ahí lo lleva la mujer. Y así debe ser. Bueno, la mujer tiene el amor, tiene la visión, tiene la calidad para conducir, para llevar los destinos del hogar. Y algún día los destinos de esta patria lo llevará una mujer. Es el sueño de nuestro comandante Chávez y es el sueño compartido que tenemos con nuestro comandante. Así que, atención pues, les voy a dar chance para que Ernesto Villegas tomemos nota de los anuncios que traigo. El primero de noviembre, hoy encendemos la luz de la Navidad, hoy llegan los cantos de Navidad y llegan los anuncios de protección socioeconómica y amorosa de nuestro pueblo. Del trabajador, de la trabajadora, de la mujer y del hombre jefe de hogar, de la familia, del joven. Aquí tengo, bueno, importantes anuncios para rematar un año de batalla, rematarlo como inofensiva, inofensiva amorosa. Estamos en un tiempo bueno, estábamos haciendo una evaluación ahora. Hoy, primero de noviembre, estamos atentos a los resultados de la votación de la Organización de Naciones Unidas. Ha habido un debate importante. No sé si tenemos imágenes, yo seguí todo el debate a través de Telesur, completo, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde aproximadamente. El debate que ha dado la Organización de Naciones Unidas para rechazar el bloqueo y la persecución financiera, económica y comercial del imperio de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, contra la Revolución Cubana. Yo puedo decir, luego de ver los debates, la solidaridad del mundo que Cuba ha obtenido, América Latina, el Caribe y la humanidad ha obtenido y hemos obtenido una gran victoria de la verdad. Una gran victoria de la verdad. 191 gobiernos y pueblos del mundo, no es cualquier cosa, 191 gobiernos y pueblos del mundo de todas las ideologías, de todas las características, de toda la humanidad, de América Latina, del Caribe, de Europa, África, Asia, del mundo entero, se han manifestado y han dicho, basta del bloqueo contra Cuba, no más bloqueo contra Cuba. Ha habido un debate donde los Estados Unidos han quedado aislados y derrotados. Y cuando digo Estados Unidos, estoy diciendo la élite que gobierna Washington, que se ha presentado en ese debate con una arrogancia, con una prepotencia, propio de extremistas de derecha que dirigen el gobierno de los Estados Unidos. El discurso de la embajadora ante Naciones Unidas por parte del gobierno de los Estados Unidos no se había visto, yo digo, en 60 años en la ONU, despreciando la voluntad de 191 países del mundo, despreciando, gritando contra el mundo. Ha tenido el tupé la embajadora a decir que no le importa la votación de 191 países. Que eso no sirve para nada, ha dicho. Y que el bloqueo se va a recrudecer contra Cuba. Pero además la obsesión contra Venezuela, porque entonces dice, Cuba es culpable de tal cosa y tal cosa que pasa en Venezuela. Es una visión retrógrada. Es una visión jurásica. Es una visión extremista. Y son esos extremistas de la derecha estadounidense, de la supremacía racial, de la supremacía imperial de los Estados Unidos, los que amenazan al mundo hoy por hoy. Por eso la lección que ha dado el mundo. Yo les digo, yo hoy escuché, camaradas, compañeros, los discursos de todos los embajadores de Naciones Unidas. El embajador nuestro, Rafael Ramírez Carreño, habló a nombre del movimiento de países no alineados. Extraordinario discurso de Rafael Ramírez. A nombre de la dignidad de 118 países del movimiento de países no alineados. El embajador de Bolivia, embajador Sacha, habló a nombre de la dignidad de Sudamérica. Ecuador habló como presidente del G77 más China. Y luego vimos discursos de gobiernos de toda América Latina, inclusive de gobiernos de derecha, con los cuales tenemos grandes diferencias. Hablaron de la legalidad internacional, de la ilegalidad, de las sanciones económicas, de las amenazas comerciales, de la persecución financiera, del obsoleto, del bloqueo económico contra Cuba. Hablaron los embajadores de la India, de China, de Egipto, de Rusia, del mundo entero. El mundo entero en una sola voz dijo, no más bloqueo contra Cuba, basta de este criminal, bloqueo de esta criminal persecución contra Cuba. Y Venezuela dice, Cuba siempre juntos. Cuba y Venezuela siempre juntos. Con la dignidad, la prosperidad y la felicidad de nuestros pueblos y de nuestra América. Un saludo al presidente, compañero, hermano, mayor, Raúl Castro Ruz. Un hombre de una gran sabiduría. Castro Ruz. Admirable el discurso de compañero Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba. Nuestras felicitaciones. Habló con la fuerza que tiene el pueblo cubano, con la verdad del pueblo cubano. Un hombre de una clase de discurso, verdaderamente. Ojalá pudiéramos hacer un buen resumen y pasarlo en el Notipatria para que nuestro pueblo lo vea. Un discurso de antología, verdaderamente. Con toda la verdad de estos 55 años de persecución. Y al final dijo, algo que realmente nos toca el alma. Al final dijo, 55 años de agresiones, de persecuciones, de bloqueos. Y el pueblo de Cuba está de pie. Y el pueblo de Cuba va a seguir de pie. Y nadie, ni nada, va a amedrentar la voluntad nacional del pueblo de Cuba de seguir siendo una nación independiente, soberana, caminando con sus propios pies y construyendo su propio modelo. Por eso desde aquí decimos, que viva Cuba, que viva la dignidad de América. Que viva la dignidad de los pueblos. El año pasado, hay que recordar, en el gobierno del presidente Barack Obama, se dio un debate en otras condiciones. El presidente Barack Obama, bueno, hizo un proceso de apertura. Para las relaciones con la revolución cubana. Positivo, nosotros los calificamos siempre de muy positivo. Y hasta donde estuvo a nuestro alcance, humildemente, saludamos y ayudamos para que eso fuera así. En público, en privado. Y aplaudimos ese acercamiento de diálogo para la atención mutua de problemas que durante décadas ha habido en las relaciones entre el imperio estadounidense y la nación cubana. Entre el imperio estadounidense y la revolución cubana. Y el año pasado, Cuba sacó también 191 votos de gobiernos y pueblos del mundo. Es la votación más alta, la votación récord en cualquier tema que se discute en Naciones Unidas. No hay ningún tema que tenga 191 países que lo apoyen. Solo el tema del rechazo al bloqueo y la persecución económica, comercial y financiera contra el Cuba. Solamente es el único tema. Casi unanimidad. El año pasado, la votación de los Estados Unidos fue justificada. y tomaron otra actitud. Este año, con el gobierno extremista que gobierna los Estados Unidos, vinieron, bueno, a desempolvar los elementos obsoletos de la Guerra Fría, llamada así Guerra Fría, de los años 50, 60, 70. Sus acusaciones ideologizantes. Tienen una ideología cerrada, que genera intolerancia, que genera respuestas violentas, que genera generación, valga la expresión, de odio. El discurso de la embajadora de los Estados Unidos, así como el discurso de los principales voceros del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y contra Venezuela, son discursos ideologizantes del pasado, carcomidos por el odio. Y el desprecio de la supremacía racial e imperial contra los pueblos de Sudamérica, contra el pueblo cubano, contra el pueblo de Venezuela, es el desprecio que sienten por nosotros. Cuando yo veo, compatriotas, y vemos todos, cómo estos sectores que dirigen hoy el poder político en los Estados Unidos, se refieren a nuestros pueblos. Yo solamente digo cómo será en privado el trato que esta gente le da a la derecha venezolana. Ahora muestro un botón, una derecha totalmente incoherente, que quemó el país durante abril, mayo, junio y julio pidiendo elecciones. Se acordó un cronograma electoral. Se hizo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los invitamos y se negaron a participar. Ya sabían ellos cómo marcaban las encuestas para entonces. Luego se fijó el cronograma electoral del 15 de octubre para las elecciones, renovación de gobernadores y gobernadores del país y participaron con la arrogancia que solamente tiene el imperio. Esa arrogancia que ustedes ven, esa prepotencia, esa petulancia que ustedes ven en Julio Borges y en los voceros de la derecha venezolana, la derecha extremista. Esa arrogancia viene, bueno, de sus juntas con el norte. Se le ha pegado lo peor, se le ha pegado lo malo de esa prepotencia de ver a todo el mundo por encima del hombro, de creer que gobierna en el mundo, que gobierna en Venezuela, que gobierna a sus propios votantes. Se inscribieron en las elecciones el 15 de octubre. Bueno, esgrimían no sé cuántas encuestas. Jorge Rodríguez y el 15 de octubre el pueblo venezolano salió a votar. 11 millones 100 mil compatriotas salieron a votar y el pueblo venezolano el 15 de octubre habló claro. La revolución tuvo una victoria por toda la línea del frente, una limpia, transparente, impecable victoria política y electoral. en 18 estados de los 23 el 80% de las gobernaciones, 78% para ser más exacto, de las gobernaciones del país. Ganamos Miranda, por ejemplo, que era el emblema de la derecha neofascista de la burguesía amarilla. ya es un hecho reconocido inclusive por los analistas internacionales de los medios de comunicación adversos a la revolución bolivariana en Madrid, en Londres, en Washington, en Bogotá. Ya reconocen la inmensa victoria electoral y política que obtuvo la revolución en el estado emblemático de la derecha en Miranda y cómo eso significa el fin, el fin total de la carrera política de quien gobernaba ese estado y de ese partido político que va en fase de decline hacia la desaparición a la cual está destinado el partido político de la derecha fascista amarilla. Comentario que estoy haciendo un aporte que le hago al análisis político de Venezuela. 18 gobernaciones la gobernación del estado Lara ganada por la almirante en jefa un estado gobernado por la oposición política señor Jerry Falcón que gobernó 18 años el estado Lara 8 años gobernador perdón alcalde del municipio Rivarren y 9 años gobernador del estado Lara y la victoria nuestra fue por toda la línea de un liderazgo nuevo emergente renovador popular y donde construimos nosotros esa victoria barrio a barrio calle a calle casa a casa hombre a hombre mujer a mujer 15 de octubre fue una victoria verdaderamente como yo lo dije aquí mismo sentado milagrosa grandiosa nosotros lo veíamos crecer nosotros vimos llegar esa victoria teníamos un encuentro pendiente con la victoria lo dijimos y el 15 de octubre lo vivimos con el pueblo 54% del voto nacional impresionante los expertos electorales saben que esto no es concha de ajo es el resultado en medio de grandes dificultades que vive nuestro pueblo que enfrenta nuestro pueblo para acceder a precios justos para acceder a los bienes básicos para acceder a los medicamentos en medio de grandes luchas y dificultades que ha vivido nuestro pueblo en el 2015 2016 2017 de la guerra económica no han podido rendir la conciencia de las grandes mayorías al contrario creo que ha surgido una conciencia renovada de un pueblo que sorprende día a día a sus propios dirigentes y sorprende al mundo cuántas lecciones nos ha dado el pueblo humilde con sus luchas con su resistencia con su fe con su esperanza ese es nuestro compromiso y ahora la asamblea nacional constituyente ha convocado a la segunda elección de carácter constituyente para alcaldes y alcaldesas de todos los 335 municipios del pueblo la asamblea nacional constituyente aprobó un decreto constituyente dando la orden para en el mes de diciembre el poder constituido el poder electoral y todas las fuerzas del estado organizaran el proceso electoral con todas las garantías para que nuestro pueblo saliera como va a salir a elegir a su alcalde a elegir a su alcaldesa sorpresa en Washington empezaron a escucharse rumores que el gobierno de los Estados Unidos se oponía a las elecciones municipales de Venezuela y de los rumores pasaron a los hechos el lunes pasado tres partidos políticos de la oposición de la derecha venezolana anunciaron que se retiraban del proceso electoral del proceso político democrático y que iban a llamar a la tensión atención compatriotas que me escuchan estoy haciendo estos comentarios en buena medida bueno para que todos puedan conectarse a esta cadena de la radio y televisión tengo importantes anuncios socioeconómicos para la clase obrera y para la familia venezolana vamos a ganar este tiempo con estos comentarios necesarios para compartirlos con nuestro pueblo estos partidos políticos y voceros algunos de ellos esgrimiendo los argumentos que desde Washington ya venía rumorándose han dicho que no hay condiciones para participar en las elecciones municipales del año 2017 en diciembre hay que decirle al mundo estas serían las terceras elecciones en este año y yo podría dramatizar un poquito más a Freddy Bernal que es maestro del drama compañero ministro de agricultura urbana que se está recuperando un accidente también camarada Freddy Bernal yo podría decir que es la tercera elección en cuatro meses cuatro meses y medio para ser exactos una elección de carácter nacional para elegir la asamblea nacional constituyente votaron ocho millones trescientos mil venezolanos en medio de la bala de la guarimba del trasgazo de la amenaza 30 de julio 15 de octubre elección para gobernadores y gobernadoras del país 23 estados votaron once millones cien mil venezolanos y venezolanas y el próximo 10 de diciembre de este año elecciones para alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios en que está organizada nuestra amada Venezuela ¿cómo se llama eso? democracia libertad soberanía popular hemos escuchado el compañero el compañero Jorge Rodríguez hoy acudió a los órganos del estado al poder electoral quiero felicitarlo para consignar un conjunto de documentos que ha elaborado un conjunto de juristas de estudiosos del derecho porque le están solicitando al poder electoral medidas de protección de la democracia venezolana medidas especiales de protección de la democracia venezolana se le ha solicitado oficialmente en esta carta firmada por Jorge Rodríguez jefe del comando Zamora 200 que el consejo nacional electoral junto al poder constituyente proceda a tomar medidas draconianas que pudieran implicar la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos que han llamado a sabotear las elecciones y que se han ausentado del proceso político democrático y electoral inhabilitar las tarjetas para los procesos que vengan entre otras medidas que como dicen los abogados vienen a lugar he escuchado unas declaraciones de el presidente del poder ciudadano fiscal general tarjet william saab anunciando que el ministerio público ha abierto averiguaciones para proceder a acusar ante los tribunales a un grupo de estos voceros que abiertamente ha llamado a la insurrección a la destrucción del sistema electoral y ha cometido delitos contemplados como delitos en el código penal y delitos de carácter electoral lo digo con entera responsabilidad todo mi apoyo a las declaraciones y a las acciones que ha iniciado el doctor Tarek William Satt fiscal general de la república en Venezuela tiene que ver justicia ya basta que un día salgan a llamar a elecciones y otro día salgan a quemar el país y a sabotear los centros electorales y a llamar a la destrucción del sistema electoral ya basta pido todo el apoyo de Venezuela para que haya justicia frente a estos aventureros de la política que ante un mandato de Washington no voy a decir más pero las pruebas aparecerán las pruebas aparecerán de la manera vulgar como un gobierno de los Estados Unidos la embajada de Estados Unidos en Venezuela le da órdenes a los partidos a los jefes políticos de la oposición de retirarse de las elecciones ¿y por qué se retiran? es el mismo CNE con que ellos ganaron la asamblea nacional es el mismo CNE con que han ganado gobernadores alcaldes y los ha juramentado es el mismo consejo nacional electoral son las mismas máquinas electorales con auditorías previas con auditorías posteriores es el mismo sistema electoral con los mismos testigos miembros de mesa es el sistema electoral más seguro más confiable del mundo entero ¿por qué se retiran? ¿por qué los gringos dan la orden? porque sabían sabían muy bien lo sabían que en estas elecciones municipales las fuerzas bolivarianas las fuerzas chavistas las fuerzas revolucionarias vamos a obtener una gran victoria política electoral democrática y huyen hacia adelante sencillo como eso huyen hacia adelante así es que le dicen ¿verdad? Ernesto huyen hacia adelante no tienen el honor la valentía como debe ser las elecciones están para ganar y perder es como que uno vaya a un juego de béisbol esta noche los astros de Houston enfrentan en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles la final de las grandes ligas que llaman la serie mundial no es serie mundial es la serie final de las grandes ligas tremendo juego tremendos juegos ha habido ahí están varios venezolanos varios compatriotas latinoamericanos jugando allí entonces de repente cuando van por el cuarto quinto inning un equipo los Dodgers de Los Ángeles llevan siete carreras de ventaja porque el pitcher falló de repente y entonces los astros de Houston dicen no nos retiramos porque no hay garantía en este juego de béisbol nos vamos ah pero tú estás jugando en el mismo campo con las mismas bases con la misma grama con los mismos árbitros el mismo umpire como le dicen en béisbol con el mismo bate la misma pelota las mismas luces del estadio si estás jugando en las mismas reglas ¿por qué juegas un juego en donde ganas y si reconoces que es válido y cuando tienes que enfrentarte a un juego donde hay altas probabilidades que pierdas te sales ¿cómo se llama eso? lealtad honor democrático ¿cómo se llama? desfachatez entreguismo incoherencia improvisación aventurerismo y en muchos casos compañeros compañeras compatriotas que me escuchan en muchos casos se pasan de la raya más allá del aventurerismo y si pretenden convertir la campaña electoral en una campaña de violencia y si pretenden sabotear el día de las elecciones y los centros electorales lo van a pagar muy caro porque ahí va a estar la fiscalía general de la república con todo el apoyo del... ...para hacer justicia justicia justa valga la redundancia así que apoyo todas las medidas que ha solicitado el compañero Jorge Rodríguez que está ventilando la asamblea nacional constituyente con su poder plenipotenciario que está evaluando el poder electoral el consejo nacional electoral y que ha anunciado la fiscalía general de la república para que haya justicia compadre justicia usted no va a venir a jugar con el poder que le da la democracia y el estado para un día decir vamos a elecciones cuando pierde cantar fraude otro día decir nos retiramos y llamamos a sabotear el proceso electoral no va a haber medidas muy claras de justicia y yo pido a toda Venezuela que estemos atentos a toda Venezuela a todas las venezolanas que estén atentas para acompañar apoyar activamente todas las medidas de protección de la paz de la tranquilidad y del derecho a votar y prepararnos como parte de las fiestas de navidad prepararnos el próximo domingo 10 de diciembre para ir en paz con alegría a votar a los centros electorales por los alcaldes las alcaldesas de preferencia popular en cada municipio de los 335 municipios del país a votar a votar a votar una vez más a votar a votar tremenda dictadura ¿verdad? 3 elecciones en 4 meses y medio 4 por 4 más 2 en 18 semanas 3 elecciones quiero felicitar al cuerpo técnico a la directiva y a la presidenta del consejo nacional electoral por tremendo esfuerzo personal institucional físico humano logístico Venezuela tiene un poder electoral de verdad se puede decir tenemos un poder electoral es el quinto poder de la república un verdadero poder electoral y el próximo año hay papá el próximo año las grandes ligas las elecciones presidenciales ¿qué va a hacer la oposición? van a seguir en la incoherencia en la ilegalidad fuera del camino democrático mientras tanto sigamos fortaleciendo la revolución allá ellos con su locura acá nosotros con nuestro amor y con nuestro trabajo bueno eran comentarios que quería incorporar en esta tarde noche del primero de noviembre atención compañeros y compañeras bueno este año ustedes saben hemos enfrentado y hemos ido fortaleciendo en primer lugar la estabilidad laboral querido camarada ministro del trabajo líder obrero intelectual orgánico de la clase obrera saben ustedes que hemos siempre priorizado en la protección de la estabilidad laboral eso es muy importante la estabilidad en el trabajo en la firma de los contratos colectivos los beneficios contractuales en la defensa del salario del CESTATIC en la creación de mecanismos como la tarjeta de hogares de la patria la tarjeta planchamba juvenil en el fortalecimiento de los CLAP de los CLAP ya voy a hacer algunos anuncios importantes sobre el fortalecimiento de los CLAP navideños en la inversión en educación pública gratuita de calidad en la inversión en barrio adentro 100% y en la salud pública y en la creación de 800 salud que debemos tratar de que cada vez funcione mejor en la inversión en vivienda la gran misión vivienda venezuela pronto vamos a la vivienda 1.900.000 le pido a dios que nos de toda la fuerza para llegar a la meta de este año la inversión permanente en el centro así como esta bella caja de sueños en el centro venezuela el ser humano diría yo así en el centro colocado aquí en el centro de una acción política de una acción gubernamental permanente de protección y seguridad social en el campo del trabajo del ingreso permanente en el campo de los servicios el campo de la alimentación del abastecimiento con los CLAP y muchas cosas más los mercados del pueblo soberano ¿cómo que se llama? las ferias del campo soberano y muchas otras respuestas que vamos creando fortaleciendo en el campo de la inversión en la salud en la vivienda en la recreación en la cultura en el centro venezuela en el centro el ser humano en la creación del carnet de la patria en la creación del movimiento somos venezuela un saludo a toda esa bella juventud nuestra bella gente del movimiento somos venezuela los brigadistas vamos ahora rumbo elías blanca 200.000 pedro infante 200.000 brigadistas del movimiento somos venezuela no es concha de ajo visitando hogar por hogar porque tenemos que perfeccionar el sistema para atender a los 15.300.000 carnetizados del carnet de la patria integralmente en su hogar en su comunidad en su centro de trabajo en la sociedad ese es el proyecto socialista es lo que llamaba el comandante Chávez el socialismo en lo social siempre hay que recordar al comandante Chávez siempre hay que revitalizarnos en su doctrina en su legado en su pensamiento que está vivo está vivo Chávez está vivo en su pensamiento en sus orientaciones él hablaba en una entrevista que dio a un periodista argentino hizo un resumen extraordinario de las cinco dimensiones del socialismo hablaba del socialismo en la dimensión de lo político la democracia popular el poder popular el protagonismo del pueblo la libertad de nuestro pueblo la democracia socialista hablaba de la democracia del socialismo en el campo y la dimensión de lo moral lo espiritual decía que era lo fundamental el hombre nuevo la mujer nueva de Cristo redentor del Che del socialismo los valores la ética la espiritualidad la identidad la dimensión del socialismo en lo moral en lo espiritual y decía que era lo fundamental la dimensión del socialismo en lo económico el nuevo modelo económico sustitutivo o sustituto del capitalismo rentista dependiente petrolero y decía que era la base material sobre la cual se iba a sostener todo el edificio del socialismo del siglo XXI venezolano y mira ahí vamos batallando duro y cabalgando hacia ese objetivo hablaba del socialismo en lo territorial muy importante el socialismo en lo territorial socialismo de lo concreto hablaba ¿verdad Elías? socialismo de lo concreto el socialismo de lo real el socialismo en la comunidad el socialismo comunal es el gran aporte del comandante Chávez a la teoría a la tesis y a la construcción del socialismo el socialismo comunal compadre la construcción de las comunas las ciudades comunales yo creo que es una gran oportunidad Jorge querido camarada hermano al alto mando político camarada Diosdado que me escuchas por aquí compañeros del alto mando político es la oportunidad de oro para tomar retomar y revitalizar en una nueva dinámica política electoral el proyecto de las ciudades comunales que los 335 candidatos y candidatas de la revolución retomen el proyecto de las ciudades comunales de las comunas de los consejos comunales ese es el eje nuestro construir ciudades socialistas ciudades comunales para reordenar del caos capitalista que heredamos de 2, 3, 4 siglos y más que te parece Gordo vamos a tomarlo pensar en el futuro es pensar en las ciudades comunales pensar en el futuro es pensar en el poder comunal en el socialismo en lo territorial y una quinta dimensión hablaba Chávez el socialismo en lo social socialismo en lo social las misiones socialistas las grandes misiones socialistas la protección del trabajador la creación de empleo la educación la salud la vivienda la cultura la ecología el socialismo en lo social y allí es donde nosotros hemos sacado el gran escudo para proteger a nuestro país ¿cuál ha sido la gran respuesta a la guerra económica? proteger a nuestro pueblo mientras vamos construyendo la nueva estabilidad los nuevos equilibrios de la nueva economía para los que a veces se angustian compañero míreme a los ojos usted querido hermano hermana que a veces se angustia porque no ve una solución inmediata al ataque especulativo usted sepa que mientras construimos las respuestas estables estructurales al modelo de guerra económica del capitalismo neoliberal tenemos que seguir avanzando en la protección integral de nuestro pueblo en la renovación de esa protección permanente en la gran respuesta de la revolución no dejar al pueblo solo ir siempre con el pueblo y construir las fórmulas de solución para la nueva economía con el único que puede el pueblo venezolano la clase obrera venezolana el nuevo empresariado venezolano a buena batalla que tenemos a buen reto que tenemos nosotros no rehuimos retos nosotros no rehuimos temas estamos todo el tiempo encima de los temas por eso creo que es muy importante hoy primero de noviembre queridos compatriotas que me escuchan bueno anunciar un conjunto de medidas un conjunto de decisiones para seguir fortaleciendo el sistema de protección de los trabajadores de las trabajadoras de las mujeres de la juventud y de la familia venezolana por eso procedo a anunciar un aumento salarial a partir del primero de noviembre de hoy mismo que va a ser pagado el día de mañana en efectivo a los trabajadores y trabajadoras de todo el país a los pensionados y pensionadas en el transcurso de esta semana y que va a tener directa influencia en el pago de los aguinaldos y de todos los pagos especiales que recibe nuestro pueblo en diciembre que se escuche bien a partir de mañana 2 de noviembre va a ser depositado el aumento integral que voy a anunciar el día de hoy y además va a tener influencia directa en los aguinaldos frente al ataque especulativo de los enemigos de los bachakeros protección salarial protección de la estabilidad fórmula de la revolución hasta que vayamos logrando los nuevos equilibrios de la nueva economía anuncio un aumento del 30% del salario mínimo nacional y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas y un aumento de 10 unidades tributarias adicionales para el cálculo del sexta tique lo cual pasaría trabajadores de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias ¿cómo quedaría la suma? estamos pasando de un salario mínimo y una pensión básica de 136.544 bolívares a 177.507 bolívares de salario mínimo nacional y estamos pasando del sexta tique de 21 unidades tributarias que daba 189.000 bolívares a 279.000 bolívares quiere decir que la suma nos da un ingreso integral básico de todos los trabajadores del país de 456.507 bolívares trabajadores y trabajadoras de Venezuela primero primero pudiéramos si me ayudan los compañeros camarógrafos nuevo salario de protección al pueblo integral 30% de aumento del salario mínimo más el aumento de 10 unidades tributarias lo cual da una suma de 456.507 bolívares para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país debe también saberse que este 30% debe aplicarse a todas las tablas y tabuladores de la fuerza armada nacional bolivariana de la administración pública nacional de gobernaciones municipios policías médicos médicas enfermeros enfermeras bomberos bomberas entre otros maestros maestras siempre Elías agua pendiente de los maestros y maestras así es así es que se gobierna Elías correcto maestros y maestras de la patria nuestro beso nuestro agradecimiento por la labor que ustedes cumplen todo esto hay que explicarlo bien ministro del trabajo camarada compañero Elías agua desde París lo explica en francés camaradas del gabinete social vicepresidente dirigentes de la clase obrera aplicarlo en cada fábrica en cada centro de trabajo en cada oficina ministros ministras ustedes sacan su ¿cómo se llama? su volante su cosa se paran en la puerta del ministerio mañana a las 7 de la mañana y hablan con los trabajadores explicarlo bien el concepto de protección estabilidad del trabajo protección de la contratación colectiva y protección del salario frente a los ataques especulativos de Dollar Today y de la MUT de la guerra económica que no va a poder con nuestro país no ha podido ni va a poder bajo ningún aspecto siempre siempre vamos a proteger al pueblo no quiero que se me escape nada ya vamos a firmar todos los decretos primer anuncio ¿verdad? esto implica también queridos compatriotas pensionados atención pensionados y pensionadas de la patria si aquí lo tengo ya lo voy a mostrar esto implica un aumento del 30% del 30% de la pensión y la sobrepensión que yo creé para enfrentar la guerra una compensación especial de guerra económica vente para acá camarógrafo aquí está quiere decir que la pensión va a quedar compañero compañera Miguel Pérez Abad la pensión de Miguel Pérez Abad va a quedar en 177.507 bolívares igual que el nuevo salario mínimo y la compensación especial o pensión de guerra sobrepensión de guerra llamada así para esta época de guerra económica 53.252 quiere decir que nuestros amados pensionados y amadas pensionadas van a cobrar 230.752 bolívares compatriotas es bueno que todo esto se explique muy bien toma nota Ernesto hoy mañana y todo el mes de noviembre y esto es ya esto no es para el 30 de noviembre o para el 1 de enero no ya mañana mismo están depositando los ministerios en los institutos en la fuerza armada en la policía a los maestros a las maestras y a todos los trabajadores del país la orden es depósito inmediato y bueno tiene influencia directa en los aguinaldos en el caso de los pensionados y pensionadas tiene influencia directa en los dos meses que van a cobrar ahora antes del 15 de noviembre hermanos y hermanas pensionados ustedes van a cobrar antes del 15 de noviembre sus pensiones con nueva pensión con nuevo salario y luego para diciembre el tercer mes vamos a aplicarlo este año también a los pensionados el tercer mes arrancandito diciembre hay que proteger al pueblo ¿verdad? hay que protegerlo ¿de quién? de los malvados de los perversos de los que dirigen la guerra económica de la basura de ladrones que hay por ahí especulando con los precios sin ningún tipo de ética de respeto hasta que logremos los equilibrios que vamos a lograr yo se los digo ha costado y va a costar esfuerzo porque es una nueva economía y los tiempos en economía a veces son complejos son más lentos pero lo vamos a lograr mientras lo logramos protección del trabajo protección del salario protección de las pensiones protección de la educación de la salud de la vivienda protección de las misiones y grandes misiones la dimensión del socialismo en lo social allí ubiquen los compatriotas porque hay compañeros que pierden de vista el socialismo un gobierno capitalista haría esto que está haciendo el gobierno de Macri en Argentina eliminando las pensiones subiendo la edad de pensión y jubilación de 60 a 65 años lo están haciendo en Argentina a la derecha esto solo lo puede hacer un presidente socialista humanista cristiano como yo un gobierno socialista en el marco del concepto del socialismo en lo social esgrimido por nuestro comandante Hugo Chávez esgrimido por nuestro comandante Hugo Chávez en la doctrina socialista del comandante Hugo Chávez en la cual ha sido fiel leal hemos sido en medio de las peores circunstancias hubiera podido rendirme lo primero que se rinde es el intelecto el pensamiento hubiera podido rendirme y no lo hice ni jamás lo voy a hacer y nuestro pueblo tampoco lo hizo ni jamás lo va a hacer hubiéramos podido hubiéramos podido adoptar los términos del capitalismo hace falta un ajuste económico hace falta la austeridad hace falta los recortes de gastos no hay para eso no nosotros parimos compadre y siempre las riquezas de la patria los recursos de la patria estarán puestos al servicio del desarrollo de las mayorías de la felicidad de las mayorías no de una minoría que gobernó este país 168 años y lo saqueó no una minoría que pretende volver al gobierno para volver a ser un país de pobres y ricos de ricos y pobres y gobernar para las minorías no nosotros gobernamos y yo gobierno para las amplias mayorías para todos y todas este es el aumento número 41 en revolución ya se pierde de vista está como las victorias electorales el aumento número 41 para quien necesite refrescar la memoria la cuarta república dio en 40 años 9 aumentos salariales las pensiones eran de hambre solo estaba pensionado compatriotas escuchen bien por favor solo estaban pensionados el 19% de las personas en edad de ser pensionadas Freddy 19% compañero Ovalles Pedro hoy ustedes saben cuántas personas tenemos pensionadas el 90% de las personas en edad de ser pensionadas y el plan es ir al 100% en amor mayor el plan 100% en amor mayor es el reto que le di a los gobernadores y gobernadoras electas cuál va a ser el primer municipio 100% cuál va a ser el primer estado 100% en amor mayor Erika compañera vamos a lograrlo 19% Ricardo Menéndez compañero 19% y eran pensiones de hambre eran pensiones que no eran del tamaño del salario mínimo eso lo pusimos en la constitución mi mamá que en paz descanse que siempre me acompaña en todo y me bendice y me protege yo recuerdo que iba a cobrar la pensión que era el 20% del salario mínimo pero la iba a cobrar pues cuatro churupitos cuando se la depositaba y tenía que hacer bueno de todo pues y su jubilación cuando se la pagaba solo el socialismo la revolución bolivariana ha permitido dignificar y poner en su justo lugar el tratamiento de los pensionados pensionadas jubilados de un país 41 aumentos y seguiremos en esto seguiremos en esto protegiendo a nuestro pueblo pensionados y pensionadas 90% correcto aquí están los datos mira este dato es muy importante yo redondeo esto en 90% si ustedes me lo permiten porque Ricardo Menéndez es demasiado exactista siempre en los datos exactos exactos ¿verdad? de broma no pone 89.99% él no para él es un pecado redondear yo redondeo en 90% esto era mira 1998 cuarta república estaba a punto de llegar la revolución estaba pensionado el 19% con pensiones de hambre que las pagaban cuando se podía ahora 90% de pensionados rumbo al 100% en amor mayor pensiones dignas y sobrepensiones humanas humanistas revolucionarias chavistas la verdad verdadera correcto igualmente quiero anunciar a las mujeres de hogares de la patria igualmente hogares de la patria compañeras de hogares de la patria que a partir de hoy todas las tarjetas de hogares de la patria que forman parte del sistema del carnet de la patria de protección a la mujer jefa de hogar y a los hogares de la patria van a pasar de 140 mil bolívares a 190 mil bolívares igual las tarjetas del plan chamba juvenil de 140 a 190 mil bolívares son dos programas que van de la mano porque son dos programas regidos por el carnet de la patria dos programas que están bajo el mando del carnet de la patria hogares de la patria chamba juvenil ya sobre chamba juvenil hay que meter lo que se llama el acelerador estamos en noviembre Pedro sé que ha sido un gran esfuerzo ha sido un gran aprendizaje pero tenemos que lograr la meta de los 700 mil jóvenes incorporados a su chamba al estudio al trabajo así que hogares de la patria plan chamba juvenil pendiente igualmente quiero anunciar algo nuevo del carnet de la patria a partir de la experiencia favorable del bono educacional nos preparamos para el arranque de las clases para garantizar los libros las computadoras las escuelas los liceos para garantizar el programa de alimentación escolar para garantizar el moral con sus cuadernos y sus componentes sus crellones sus lápices etcétera gran esfuerzo una inversión aunque veo muchos morrales por ahí en manos de adultos paseando por las calles ustedes no la ven yo lo veo bastante eso es un desfile de morrales en cualquier calle en el metro en todos lados quiere decir que la cosa llegó y el moral es bonito entonces le gusta a veces al padre a la madre y se lo cambia por su moral al niño seguramente ¿verdad? ya empezó Ernesto a inventar las cosas el carnet de la patria creamos Elías al final llegamos a los 3 millones de mujeres de hogares 2.700.000 si tenemos ya 300 minutos de transferir a la justicia correcto atención yo creé un bono educacional de arranque de clases de 300.000 bolívares ¿para qué? para apoyar a esa mujer madre jefa de hogar que le especulan con el chemis con la franela ¿verdad? todos hijos de su madre ladrones que andan por allí robando al propio pueblo y el bono educacional se le entregó a casi 2.700.000 y le llegó ¿le llegó por qué? por el carnet de la patria yo me conseguí una mujer en una reunión que tuvimos y finalizando la reunión en estos días que firmamos unos contratos colectivos en salud vinieron todas esas mujeres del salud que estaban ahí en la firma del contrato colectivo y nos estábamos tomando una foto de recuerdo y una de las mujeres me agarró el brazo de leche y me dijo Maduro Maduro gracias y yo le digo bueno el contrato colectivo no gracias porque me depositaron el bono educacional con el carnet de la patria que bonita sorpresa me dijo y tú no sabes lo que me ayudó por eso yo le digo a las mujeres ustedes que están al frente de los hogares y a ustedes a los padres también no están solos oyeron cuentan con la fuerza de la revolución del gobierno bolivariano tiene la fuerza de Cristo Redentor hecho gobierno en Venezuela es nuestra fuerza la fuerza de la patria inmortal carne de la patria por eso es que he aprobado los recursos atención he aprobado los recursos para entregar un bono navideño especial a cuatro millones de hogares de quinientos mil bolívares para la mujer y el hogar venezolano quinientos mil bolívares quinientos mil bolívares en un bono a través del carnet de la patria mi compadre esto no falla a través del código QR atención coronel margen atención a través del código QR cuatro millones de hogares arranca ya a través de un carnet de la patria que va optimizando la inversión social para que llegue donde tiene que llegar el apoyo la inversión porque es una inversión llega donde tiene que llegar allí a su hogar compatriota esto me da una gran felicidad saber que el sistema de carnet de la patria va agarrando cuerpo forma fuerza esta es la gran revolución dentro de la revolución del carnet de la patria la gran revolución dentro de las misiones y grandes misiones la gran revolución dentro de las políticas de protección y seguridad social compañero ministro Valle es el carnet de la patria una belleza lo doy gracias a la vida y bendito sea el día en que se me ocurrió crear el carnet de la patria y lo doy las gracias a todos los equipos que han hecho posible esta bendición esta bendición de la revolución el carnet de la patria por ahí después más adelante en diciembre habrá otra sorpresa importante pero no la podemos anunciar todavía vamos a hacerle vamos a hacerle seguimiento cercano vicepresidente de la república vicepresidente de planificación vicepresidente de las misiones socialistas del socialismo en lo social Elías Agua Elías va para la UNESCO ahorita pero regresa en tres días y desde allá va haciéndole seguimiento a todos vamos a hacerle seguimiento a precisamente con los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción y con el poder popular a estas cuatro millones de hogares igualmente a los CLAP atención Freddy Bernal secretario general de los CLAP ministro de agricultura urbana querido camarada atención los CLAP ya ustedes se encargarán de implementar esta orden ministro Medina ministro de alimentación camarada los felicito por la labor que usted está haciendo siga con la entrega la disciplina la honestidad necesitamos gente como usted que se dedique a tiempo completo a quien al pueblo fortalecer el ministro de alimentación cada vez más en lo logístico en la inversión en todos los aspectos porque es la base de que el proceso productivo vaya regularizando la vida económica de Venezuela y es la base para que se consoliden los CLAP como gran instrumento y los mercados del pueblo campesino soberano las ferias del campo soberano y todo lo demás los otros pasos que vamos a dar pero que nos reservamos su anuncio para que se conozcan solamente cuando se proceda a la acción correcto atención los CLAP atención los CLAP nosotros tenemos que lograr y están dadas todas las condiciones para regularizar los CLAP ya definitivamente en el mes de noviembre y diciembre en una periodicidad de cada 15 días quiere decir que vamos a cumplir la meta por primera vez de 12 millones de CLAP en noviembre 12 millones de CLAP en diciembre y además viene un CLAP navideño especial con todos los componentes para hacer la yaca en la casa en el hogar para romper los mecanismos especulativos y esto es muy importante que se explique yo no lo voy a explicar con detalles ahora de que se trata el CLAP navideño el CLAP navideño le va a llegar después de la segunda quincena de noviembre primera quincena de diciembre el CLAP navideño para que usted tenga esas cosas con que se pretende robar a nuestro pueblo la gente tenga su hallaca su preparación y bueno lo que le falte con este aumento salarial con el bono sale y lo complementa en la compra en la calle si nos atacan por un lado nos defendemos por el otro pero nuestro pueblo va a tener sus navidades felices sus navidades en paz sus navidades en familia su fin de año 2017 cantando victoria 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 popular es el canto que vamos a tener para recibir al niño Jesús el 24 de diciembre y para despedir el 31 de diciembre victoria 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 popular 2017 ha sido el año en que ha empezado el nuevo ciclo largo ciclo de la revolución bolivariana de triunfo de avance de superación de unión popular hay que importante es la unión popular que importante es la conciencia que importante es saber claro lo que queremos con nuestro país que importante es sentir el amor la pasión por lo que hacemos que importante es valorar nuestra patria y tener sentido de patria como millones y millones de hombres y mujeres lo tienen millones y millones como dicen por ahí de hombres y mujeres hoy por hoy lo tienen así que los CLAP tienen su sorpresa primero tenemos que lograr mira yo seré el hombre más feliz de esta tierra si vamos logrando consolidar la meta de los CLAP cada 15 días CLAP fortalecido porque el CLAP nació para crecer para fortalecerse no para quedar en lo que es y los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción Freddy es tu responsabilidad tienen que ser entes productivos producir 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 y producir cada vez más y además el CLAP navideño atención los CLAP todo el mundo pendiente es su CLAP navideño todo el mundo pendiente a coordinar verdad los 30 mil CLAP que hay las 6 millones de familias que tendemos a coordinar a coordinar desde ya y a tener todo bien coordinadito porque a partir del 15 de noviembre vamos a empezar la distribución del pernil navideño 2017 va a llegar a todos los hogares del país a todos los hogares a todos los hogares el pernil fue un invento del año pasado y salió bastante bien ahora va a ser mejor porque va a llegar a todos los hogares creamos el formato para que le llegue sus 5 o 6 kilos de pernil a todos los hogares del país pero además vamos a vender tenemos suficiente pernil para vender en las ferias del campo soberano y usted pueda comprar si quiere hacer una fiestecita aparte si se va a casar va a ser X bueno compra su pernil también de 5 o 6 kilos bien bueno bien sabroso a un precio justo por la una o por la otra por el CLAP con seguridad y por el mercado también con seguridad eso si mira mosca con los bachaqueros con los ladrones la policía nacional bolivariana la guardia nacional bolivariana donde usted vean bachaqueando y vendiendo estos perniles especiales que la revolución ha preparado para el pueblo para sus navidades felices usted le pone los ganchos compadre inmediatamente sin preguntar ok nos permitamos castiguemos con fiereza al que trata de especular con el alimento del pueblo con tanto esfuerzo que se hace y yo pido a los CLAP que me ayuden si usted va por una esquina y ve ay mire esa esquina están vendiendo el pernil como pasó el año pasado usted me avisa y nosotros llegamos y le ponemos los ganchos ahí mismo nadie debe especular con lo que le pertenece al pueblo nadie es un pecado compadre es un pecado por donde usted lo ve es un pecado horroroso así que todo el mundo a partir del 15 Freddy tiene mucho trabajo como saben ustedes Freddy tuvo un accidente en un vehículo que venía desde Yaracuy una semana antes de las elecciones ¿qué día fue eso? un mes el 7 cumple hoy un mes se volcó en una autopista una carretera y afortunadamente con la protección de María León se venía de Yaracuy bueno apenas tuvo alguna fractura se está recuperando pero tiene mucho trabajo tiene que combinar el descanso el reposo la recuperación con el trabajo ministro de alimentación coordinación ustedes tienen que hablar 20 veces al día el vicepresidente ejecutivo el flamante vicepresidente de economía para que ustedes vean el país tiene como vicepresidente de economía al ministro de agricultura porque es un mensaje claro ahí está el centro del esfuerzo nuestro para los próximos 100 años Venezuela potencia agrícola Venezuela potencia alimentaria para que esta guerra económica quede como un triste y pasado recuerdo de lo que más nunca debe volver al país hay que ponerle al turno volar alto pues como sabe nuestro comandante piloto Castro Sotel ya saben Pernil a partir del 15 atención CLAC compadre a llamarse todo el mundo pendiente todo el mundo activado todo el mundo igualmente a partir del 1 de diciembre todos los CLAC deben estar activados porque le vamos a garantizar los regalos los juguetes a todos los niños y niñas de Venezuela el plan especial del niño Jesús llega a los CLAC el niño Maduro llega a los CLAC me da mucha alegría ya tenemos 16 millones de juguetes listos porque las navidades tenemos que compartirlas entre todos yo me imagino las navidades del futuro cuando la agenda económica bolivariana esté en pleno desenlace y desarrollo cuando venzamos todos estos factores estas navidades las recordaremos con especial cariño con especial amor porque todas estas cosas son las que tenemos que garantizar las navidades son una fiesta para nosotros los católicos los cristianos verdaderos no los farsantes y fariseos que dirigen la iglesia católica en Venezuela son los farsantes y fariseos permítanme un comentario los cristianos de verdad de a pie los cristianos que oramos en nuestro hogar los cristianos que pedimos la bendición de nuestro Dios y creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en su humildad que asumimos su ética para nosotros la navidad y un tiempo para la paz para el compartir para el perdón para la alegría es un espíritu especial es un espíritu especial que se apodera y debe apoderarse en nombre de Dios todos los hogares un espíritu especial del compartir de la solidaridad de la alegría del valor de la familia del valor del país por eso hacemos todo para que desde el punto de vista material y espiritual estemos preparados para unas navidades en paz y felices de un año 2017 2017 que cierra en victoria 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 popular bueno estos son algunos de los anuncios yo creo que esto hay que explicarlo bien toma nota Ernesto fíjense ustedes son la ya casi van a ser las 7 de la noche un cuarto para las 7 20 para las 7 de esta noche ahora viene con el mazo dando los invito estamos en cadena pero el mazo no va a ser en cadena el mazo va a ser por semicadena el mazo dando estoy hablando con Diosdado y tiene ahí Diosdado él también tiene un poco de anuncio que hace y video que va a mostrar y cosas de última hora no se lo pierda va a estar demasiado bueno además Diosdado va a anunciar los candidatos y candidatas de la revolución en las 47 ciudades más grandes del país yo solamente solamente quiero felicitar y agradecer de corazón al compañero Jorge Rodríguez que ha sido 9 años alcalde de Caracas gracias Jorge hermano cuando digo hermano digo hermano de corazón Jorge Rodríguez porque no solo ha sido alcalde de Caracas ha estado al frente de campañas electorales batallas acompañó a nuestro comandante Chávez al lado así mira Chávez lo tenía como un hijo y luego desde que dirigió el comando de campaña que llevó la elección del 14 de abril 2013 donde ustedes me eligieron presidente por mandato y orden de Chávez desde ese día no ha descansado en las batallas políticas contra la guarimba en las elecciones te felicito Jorge te agradezco Jorge y Jorge bueno va a ir para hoy una periodista le preguntó en la rueda de prensa una periodista le preguntó porque Jorge hizo un anuncio de quien va a ser la próxima alcaldesa de Caracas y la periodista le preguntó y usted para donde va y Jorge debe haber contestado a esta hora voy a almorzar será o voy para la oficina después agarró y subió creo que a la oficina de la presidenta del CNE ahí va todo su equipo al lado de él ¿verdad? estábamos viéndolo por televisión Jorge Rodríguez hizo un anuncio muy importante Jorge va a ir para nuevas responsabilidades también muy importantes que tiene que ver con su perfil y anunció algo que bueno yo quiero compartir con ustedes anunció que una joven mujer caraqueña nacido en los barrios del oeste de la ciudad va a ser la próxima candidata de la revolución a la alcaldía de Caracas Erika Faría esta joven muchacha líder lideresa revolucionaria de Venezuela felicidades fíjense ustedes pues la última ministra de la presidencia es gobernadora de Lara saquen ustedes las cuentas desde ya pues ministra de la presidencia de candidata ahora a la alcaldía bueno estamos ya en el clima electoral yo invito a todo el pueblo venezolano a evaluar bien las candidaturas a votar por su candidato de preferencia en las 335 alcaldías y también invito al pueblo en el estado Zulia dada la decisión de la asamblea nacional constituyente de repetir las elecciones en el estado Zulia a votar por el candidato o la candidata de su preferencia en el estado Zulia para que ahora si el estado Zulia tenga un candidato perdón un gobernador o una gobernadora con la legitimidad y la legalidad constitucional y el voto del pueblo el Zulia vamos Zulia a la calle vamos Zulia a votar también quiero hacer ya un último anuncio muy importante para esta festividad saben ustedes que desde diciembre pasado estamos en una batalla por el cono monetario por estabilizar el billete venezolano hemos sufrido un ataque dirigido por Juan Manuel Santos de Colombia Juan Manuel Santos dirige el ataque contra la economía venezolana con las mafias de Cúcuta con las mafias de Maicao hablo de mafias contra la moneda venezolana se roban el billete de 50 de 100 todos los billetes para sacarlo para afuera yo he llamado que se utilice cada vez más el sistema electrónico de pago felicito a la banca pública y a la banca privada porque están estableciendo nuevos sistemas de pago electrónico y hay que fortalecer el pago a través de las tarjetas de débito de crédito a través del sistema del carnet de la patria a través de todos los sistemas como es el mundo moderno afortunadamente el video pago con la huella con el ojo con la cara en el mundo ahora se paga con todo con la tarjeta muy pronto en estos días vamos a activar el pago a través de el QR todos estos sistemas pero objetivamente el sistema monetario físico existe en la calle y hace falta al pueblo lo han hecho pasar trabajo porque le esconden los billetes hay algunos banqueros de bancos privados que se han prestado a esta huachafita y a esta vagabundería pido a los organismos encargados de la fiscalización y de la superintendencia de estos organismos mano dura y castigos ejemplares hemos capturado a gerentes de bancos privados llevando camiones de billetes para la frontera para vendérselos a las mafias de Juan Manuel Santos en Colombia es Juan Manuel Santos quien dirige todos estos mecanismos perversos contra Venezuela pero lo hemos derrotado y lo vamos a seguir derrotando ha fracasado Juan Manuel Santos retírate te hemos derrotado ríndete ríndete santo hay que ver que es bien traidor y malagradecido Juan Manuel Santos la única cosa que él hizo en sus ocho años de gobierno fue firmar el acuerdo de Pascón Lafar y lo hizo gracias a Chávez y humildemente a este autobusero presidente que está aquí si no fuera por Chávez por mí no hubiera firmado ni siquiera ese acuerdo no tuviera ni un logro en sus ocho años de gobierno todo lo demás ha sido destrucción social económica política corrupción en Colombia todo todo lo demás no tiene bueno si se lo hizo a Uribe que era su padre político si le metió una puñalada a Uribe el día que se juramentó presidente ya le metió una puñalada por la espalda a Uribe que era su padre protector que no puede esperar uno de un personaje de esta calaña lo lamento mucho lo lamento de verdad porque bastante yo como canciller me tocó conversar con el presidente el presidente santo enviado por el comandante chávez y hacer gestiones que muy pronto publicaremos en una edición muy especial de las memorias de la paz en Colombia que vamos a publicar por todo lo alto en el año 2018 con pruebas pruebas eso va a ser un best seller compadre vamos a publicarlo en varios idiomas se sepa la verdad de la paz en Colombia como hemos tenido esa arremetida de la moneda que sabe nuestro pueblo hemos ido actualizando el cono monetario yo creo que la solución definitiva es que el 90-95% de las transacciones comerciales del país nosotros nos planteemos ya en el año 2018 que sean electrónicos si tú te montas un carrito por puesto sea electrónico en un autobús electrónico en el metro electrónico que la utilización de moneda física vaya siendo ya sustituida como está pasando en el mundo entero en general en la China en Japón y otros lugares creo que es la solución de fondo porque esta gente nos va a seguir haciendo la guerra del billete y nosotros tenemos formas mecanismos de medio controlar la situación pero el golpe es permanente permanente yo estoy siendo muy sincero con el pueblo en esto y le pido a los ministros que están en la economía pónganse las pilas con este tema camaradas yo sé que hemos avanzado pero avancemos en todos los mecanismos de pago electrónico bioelectrónico todo eso y sigamos cuidando nuestro cono monetario por eso hoy anuncio toma nota Ernesto puedes mostrarlo ahora anuncio que a partir de esta semana va a entrar en circulación el nuevo billete de 100 mil bolívares para completar el cono monetario venezolano y para proceder a fortalecer la política de protección seguridad social de los trabajadores trabajadoras y la familia venezolana el nuevo billete que viene a completar todo el cono monetario pásaselo ahí a Ernesto Villegas aquí está el billete de 100 bolívares original 100 mil bolívares correcto es una batalla de movimiento ellos hacen su movimiento de robarnos un billete nosotros hacemos el movimiento de publicar otro y de fortalecer el sistema electrónico es una batalla no vayan a creer porque a veces por ahí hay teóricos y gente que escribe muy bonito pero no sabe cómo se bate el cobre en la calle compadre y cómo lo batimos nosotros todos los días con todos los frentes de guerra y de ataque económico que nos hacen aquí está calladito como dicen calladito calladito se llega lejito se llega lejos ¿verdad? sacamos nuestro billete y a partir de mañana 2 de noviembre comienza con gran vigilancia ministro Reverol se distribuye yo di una entrevista ayer a un programa español llamado salvados de un periodista llamado Jordi Éboli eso no fue una entrevista eso fue un interrogatorio le faltó fue dame cachetada pégame era un interrogatorio inclusive las luces que él montó es como que yo estuviera preso en Guantánamo y él estuviera con con cables de electricidad en el cuerpo y me ponía rrr rrr no fue una entrevista fue un interrogatorio y le faltó fue dame cachetada nada más yo puse mi mejor sonrisa mi mejor disposición y contesté con la verdad ese bueno eso es candela compadre me hizo 100 preguntas 98 con veneno y dos medio suavecitas para disimular pero así es la vida pues yo creo que él expresó todo el veneno que en España se ha inoculado contra la revolución bolivariana contra el comandante Chávez y ahora contra mí y yo dejé que fluyera el veneno y sanqué el mejor antídoto contra el veneno de la mentira que es decir con sencillez y humildad la verdad de un país que enfrenta dificultades que busca soluciones y que construye la grandeza del futuro de potencia que vamos a hacer los venezolanos y las venezuelas entonces en el interrogatorio con cables eléctricos llevaba un poco de video yo hubiera sabido eso él tenía un laptop y montó un poco de video ahí yo hubiera llevado videos también mostrando la otra cara de Venezuela él empezó la entrevista con un truco que le hizo también una entrevistadora estadounidense comandante Chávez una vez que le sacó una bolsa con billetes de entonces él me sacó una bolsa con billetes de a cien bueno para decir una situación difícil pues el tema de los billetes para el pago en las calles si yo hubiera tenido este billete que ya sabía que lo teníamos pero no me lo llevé pues no sabía que el interrogatorio iba a ser con esos ataques de veneno le hubiera dicho bueno entrégame todo esto y te queda el doble de pago él tenía ahí unos 50 mil bolívares y yo le dije bueno es como que tú pagues me ocurrió un pasaje en Madrid-Caracas en monedas de un euro tienes que llevarte dos bolsas de monedas de un euro bueno para que ustedes vean han querido posicionar en nuestro país y en el mundo el relato el guión del fracaso del modelo económico de la revolución socialista de la revolución bolivariana para eso es la guerra económica entre otras cosas para que los pueblos del mundo no abran sus ojos frente al esfuerzo heroico titánico de Venezuela por crear riqueza y por distribuir con justicia la riqueza que Venezuela tiene Venezuela va a superar estas circunstancias de guerra la vamos a superar y la vamos a superar en libertad en democracia como debe ser la vamos a superar como producto de un gran esfuerzo de la unión de la unión de toda Venezuela solo la unión de toda Venezuela en la esperanza de un futuro mejor y con la buena voluntad del corazón compartido de todos y todas solo por ese camino nosotros podremos seguir construyendo la Venezuela del siglo XXI que nos profetizara Hugo Chávez hace más de 25 o 30 años la Venezuela nuestra la Venezuela propiedad de todos y de todas no de una minoría la Venezuela igualitaria democrática y no de pobres y ricos que ellos quieren la Venezuela de una sonrisa la Venezuela que lucha por su felicidad la Venezuela que tiene capacidad para crear desde un nuevo modelo económico social y político bolivariano socialista cristiano tiene la posibilidad de crear su propia forma de hacer las cosas su propia forma de ser para eso es que estamos construyendo estas navidades felices para eso es que dedicamos toda nuestra vida toda nuestra vida al amor y a la protección del pueblo venezolano hoy es primero de noviembre ¿verdad? ya van a ser las 7 de la noche correcto bueno hoy vamos a encender las luces de la navidad los invito a toda Venezuela a encender las luces de su corazón a encender las luces de la felicidad navideña y a compartir este mes de noviembre y este mes de diciembre como una gran fiesta de todos a que suene la gaita a que suene la maraca a que suene el tambor a que suene el canto popular de que Venezuela 2017 termina en victoria 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 popular gracias Venezuela gracias clase obrera vamos a encender las luces los invito y les digo con la unión de Venezuela hasta la victoria siempre gracias patria amada venceremos gracias patria amada que viva la navidad que viva el don gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria